Un surubí de 6 kilos Ah, eso también me iba a quejar Vamos a empezar a quejarnos Yo ¿Podemos empezar a quejarnos? Vamos a empezar a quejarnos parte por parte Vamos a arranquemos con las quejas Sí, vamos a quejarnos Estamos para quejarse acá Bueno Yo no fui en avión Primero porque Tenía que ir hasta corriente De corriente bajar 3 horas y media Vamos en coche Y de paso, a mí me encanta manejar Entonces yo dije, bueno, agarro la camioneta Y vamos por la ruta De paso Empezamos a conocer Las rutas en Argentina Las rutas En Argentina Yo no sé quién Mierda se hace cargo De la ruta Pero la ruta 6 Es Un desastre Esa es mi queja La ruta 6 Es un desastre Yo no sé Quién Mierda tiene que arreglar la ruta Pero por favor Arreglen esa ruta Es imposible Gente Se lo digo en serio Es imposible Manejar Con lluvia Que me agarró la lluvia En esa ruta Es peligrosísimo Es peligrosísimo No, no, no No se rían, boludo Es peligrosísimo O sea La ruta 6 Unos pozos Que La ruta va ahí bien Primero Primero Al costadito Dame un espacio Un poquitito más Dame un espacio De De ruta Viste Que corta la ruta Y dame un espacio más Que Si vos me das ese espacio Yo En caso Puedo esquivar Los pozos Pero no podía esquivar Los pozos Por el lado De la banquina ¿Por qué? Porque si yo Yo La banquina Primero Principal Era la ruta Y la banquina Era el pasto O sea Si vos Tocás el pasto En lluvia Bueno No sé Dónde vas a parar Pero seguramente Terminás Pasando de largo Por el pasto Te vas a No sé Pasás los alambrados Y todo O sea Es Peligroso ¿Qué pasa? Yo venía a 100 Porque Lluvia Viste Hay que respetar la ruta Y me encanta manejar Lluvia Un camión adelante Lluvia La ruta Mala Pozos Banquina Pasto Patinescu Viene Patinescu Y te vas ¿Cómo pasás A un camión En lluvia Por la ruta 6 Con pozos Y sin banquina? No Cuéntamelo Ustedes A ver Si ustedes Viajaron Por ahí Por la ruta O sea A ver Como pasan Ahí El camión Pasas Como diciendo Bueno Paso Y a ver Si paso Es la realidad Yo por suerte No lo quise pasar Yo por la duda Dije No lo paso Pero Bueno Esa es la primer queja Está mal la ruta La ruta 6 Yo no sé Quien mierda Se hace cargo De la ruta Pero Pero Después yo pregunté Cuando llegué Pregunto Che ¿Por qué está tan mal? Y me dijeron No sé Para qué mierda Pagamos impuestos Y después Están toda la ruta Hecha mierda La reconcha De la lora 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 De la lora